Hola amigos de YouTube En esta ocasión vamos a aprender a hacer el hard reset de un Huawei Y320-U351 Como pueden observar A este equipo el dueño se le olvidó la contraseña de patrón Observen el modelo Y320-U351-WC Para hacer el hard reset de este equipo lo vamos a hacer de la siguiente forma Existen dos formas La primera es así Con la tecla subir volumen Y el botón de encendido Presionamos unos 5 segundos hasta que aparezca un menú En este menú vamos a escoger la opción que dice recovery model Escogemos con la tecla subir volumen Como pueden ver la primera opción Y la seleccionamos con la tecla bajar volumen Nos va a aparecer el lobito de Android Vamos a tocar la tecla táctil de las rayitas Y nos aparece el menú de recuperación Bajamos con volumen menos Hasta donde dice WIP data factory reset Y seleccionamos con la tecla táctil del centro La que tiene forma como de una casa Bajamos nuevamente Hasta donde dice YES Y con la tecla táctil del centro Seleccionamos Aquí esperamos 1 o 2 minutos Si se demora más de lo habitual Es porque seguramente el equipo tiene mucha información almacenada O tenía mucha información Y suele demorarse hasta 5 minutos Así que no se asusten si se les demora más de lo normal No vayan a retirar la batería en medio de este proceso Porque pueden dañar el equipo Como ven ya terminó Seleccionamos Pues si desean pueden hacer el WIP WIP cache partition Yo siempre lo hago porque Hace pues que el equipo quede con una limpieza absoluta Seleccionamos aquí Y reiniciamos el equipo en la primera opción Reboot System now Con la tecla del centro Esperamos a que reinicie ¿Vale? 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 Ya va a terminar ¿Vale? Listo como ven El equipo ya queda Completamente reiniciado Su moda de fábrica Aquí ya seleccionamos el idioma Omitimos Aquí lo voy a insertar Así La regua de fábrica Omitimos Siguiente Siguiente Listo amigos Ya tenemos el equipo Completamente restaurado Espero esta información Les haya sido útil Nos vemos en otra ocasión Nos vemos en otra ocasión ¡Gracias!